No me importa cuántos vengan, igual les salgo a pelear Con la divisa en la frente y les vamos a ganar Aunque vengan los del foro, de San Pablo y del PT A toda la izquierda juntas a las asos y a correr A las asos y a correr Porque por mis venas corre sangre del libertador La de Oribe y la Valleja digo no a la intervención Si es pa' pelear, pelearemos por la patria sin temor Aunque vengan los barrapos buscando la intervención Buscando la intervención Los verdaderos patriotas bien unidos los verán Con la pata en la barranca bien afirmados están Si es auto, pelearemos Si es de otra forma también No a la intervención le grita un defensor de la ley Un defensor de la ley No a la intervención le grita un defensor de la ley No a la intervención le grita un defensor de la ley